Necesitamos que haya una reactivación del consumo para que arranque un poco la economía. El otro punto muy importante es la inversión. Según manifiestan algunos de economía, existe la posibilidad de recibir muchísimas inversiones del exterior, no así de los argentinos. ¿Y por qué no los argentinos? Bueno, muchos esperan o esperamos, incluyendo yo, el blanqueo. Es decir que a partir del blanqueo debería generarse una masa de dinero adicional que sin duda podría ser destinado a la inversión. Entonces si tenemos que microeconómicamente el salario puede traccionar al consumo porque ha venido en decadencia, como lo dice Gerardo, ¿por qué? Y porque los salarios no se han recompuesto conforme a la inflación. Y ahora tendría la posibilidad de haber alguna recomposición salarial que permita un renacimiento del consumo. Y si a eso le sumamos la posibilidad de inversiones genuinas a Argentina, más la inversión externa que podría llegar manteniendo todas las pautas regulatorias, liberando la economía de algunos ítems, entonces deberíamos en el mediano plazo estar mejor.